Tengo 19 años y este juego lo había conocido hace más de 5 años y 9 meses De hecho el latino en ese entonces no existía Estaba el netgame que es el americano Y obviamente el americano ya me pasé al latino y aún continúo aquí Respecto al hack Hace más o menos 3 años o 4 años si lo usé en el americano No en el latino Y respecto al power level Obviamente he hecho power level Hice mucho power level así como muchos de ustedes De hecho no conozco el primer 61 que diga que ha llegado a este nivel sin hacer power level Se me hace que es algo normal y que no afecta al otro jugador Los programas que yo ocupo para hacer videos También editar fotos El de fotos son Paint Así Paint ese es También el de los videos Ocupo movie maker La verdad es que me da mucha risa cuando menciono eso porque es que Es que son muy básicos Son muy sencillos de usar La música la saco de algunos canales de youtube que se llaman bye bye copyright Hay otro que se llama no copyright sound Son sitios donde supuestamente la música anda sin copyright Pero si más adelante pienso poner en la descripción del video que tenga la música Pongo el nombre de la canción para que de pronto la busquen y se la descarguen si les ha gustado Porque aparte que son sin copyright son muy entretenidas las canciones Estuve en el primer clan Se llamó los taction De hecho cuando estuve ahí simplemente estuve fue por el nombre no por la calidad de juego Porque de hecho nunca jugué con ellos O de pronto si unas dos veces Era cuando salió el latino que se creaban los primeros clanes Ese clan era de sniper pero yo nunca jugué con el clan así un CW Nunca recuerdo haberlo jugado con ellos Ese no lo voy a contar como clan sino como una firma que tuve De ahí también pasó el clan Redberes Que fue para mi el mejor que estuve en ese tiempo De hecho era la competencia fuerte de un clan Que en sus tiempos era muy fuerte Estoy hablando de Fatal Fury Éramos nosotros la competencia para ellos total Y Legion Heart Aunque no era muy poderoso ese clan Si era un clan de pronto que No se jodía mucho No habían los típicos niños rata Que jodían los clanes Pidiendo sus versus y demás Así que básicamente Redberes Legion Heart Y esos son los dos básicos clanes que he estado Y bueno y el mío que es Literal Team Que en un tiempo se llamó Z Rush Pro 7 meses Así fue muy rápido De hecho cuando la cuenta que actualmente es 61 La de Pro Daniel Ibn M79 Cuando le saqué la M79 Que fueron 56 loterías de cash Esa cuenta era nivel 12 Pero yo tenía otra a nivel 56 Que es la que se llama Y Pro Daniel Ibn Entonces con la cuenta que ahorita es 61 Lo que hice fue lo siguiente Cuando me saqué la M79 Al día siguiente me equipe Me equipe trajes 90% de experiencia Full equipamiento Recarga rápida Balas de la M79 Bueno, launcher Y me encerraba en una sala de Ascuar Bueno, a sala abierta Con algunos chicos que tenían M79 en mi equipo Se ponía la sala en modo arma secundaria Pero con bomba y en ese tiempo se podía entrar Con la M79 Ganábamos todo el bendito rato Y yo teniendo el líder de la sala En cacería de cabezas Pues ganaba yo mucha experiencia Porque el traje 90% de experiencia Me ayudaba bastante Así que Eso es un power level también Porque yo creo que de 100 partidas Habré perdido máximo 10 Y eso que estoy exagerando Porque pues imagínate Mi equipo Casi todos con M79 De los 6 que estaban en mi equipo Por ahí 4 con M79 Así que era una gran ventaja Y por eso pasé tan rápido Actualmente No gano dinero Pero Cuando ustedes vean publicidad En mis videos Esto quiere decir Que yo ya soy partner Y estoy ganando dinero Pero en este momento Que estoy haciendo el video No estoy generando Nada de dinero Simplemente Lo estoy haciendo Por pura diversión Y también respeto A la gente que se divierte Y está ganando dinero Obviamente Así que Nos vemos en otro episodio De preguntas Bueno Ese es el episodio 2 Y ha llegado Su parte final Eso ha sido todo Chau chau